Vale, Irlibus. ¡Oh! Se gana, eh, gente. Acabas a dominar a los putísimos Gris, eh. Ah, vinimos a colonizarlos. No, porque tengo más colonizados. Vale, no, 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 van todos para allá. Pillo yo Gris. Me llamo Gris. No, 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 no lo pillan, no lo pillan, no lo pillan. Que voy para vosotros, eh. Vale, pues yo me he hecho minis. Me he tirado el gancho, pero estoy llevando a los plazos. No, 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 no. Eh, os van, os van, os van, os van. Están en Gris, están en Gris, están en Gris, están en Gris. Tengo que echar los plazos todavía, eh. Vale, pues échalos conmigo. Tengo Gris pad. Hay otro ahí, hay otro ahí, hay otro ahí. Arriba, arriba. Sí, está arriba. Nos van a pushar a nosotros, eh. Tengo Gris pad. Pues tienes que venir. Tengo minis he hecho todo. Se ha rompido a uno. ¡Eh! Se acaba de meter uno dentro de mi. El de Gris, 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 el de Gris. Cracket. Venid, venid. Tomad minis, tomad curas. Que acabáis, que acabáis. Está yendo, de hecho, ahora. 34. Va con pistola, bro. Le spameo. Sí, 80 white. 80 white a uno de ahí. 80, 80, muerto, 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 muerto. 80 white. 80 white. 80 white a uno de aquí abajo. 80 white a uno de aquí abajo. 80 white a uno de aquí abajo. Vale, vale, vale. Relaja, relaja. Ya está, lo has dicho diez veces. Sí, pero se está echando vendas, le veo. Está allí, echando vendas. Spameale, yo no tengo balas. No tengo balas. ¿Me puedes dar? En la 20. 80 white, 80 white. Muerto. Ese estaba white. ¡Vamos! Rápido, rápido, rápido. 40 segundos. Fue a los tres, loco. O sea, cafetería, 0 place. No sé, a mí me cunde matarles a esa gente, pero es que no podemos ir a la cafetería. Es que no podemos, que están aquí, cago white. Ya están aquí, es que no veo. ¿Dónde están? Están en 350. Están por ahí atrás y nos vamos a ver si pueden asomar. ¿Qué hacen? Disparan para que no abramos nosotros. Tenemos que ir a la cafetería. Sí, sí, ahora sí. Y tenemos un coche normal. No saltéis de la montaña. Cuidado aquí arriba. ¿En serio, tío? No nos dejan en paz, hermana. Debemos dar vía al coche. Mira, desplayado al coche este. Vale, vení, 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 vení. ¡Quita! Hay que hacer que no nos dejan, que nos gastemos todos los machos, bro. ¿Los del coche? ¿30? ¿Cuánto es el coche? Me han dado, tío. Tenemos que buscar algo, tenemos que buscar algo. Un kilo o algo. Tengo el arpón, acordaos. Hay que arotar, ¿eh? Pongo otra cama. ¿Vale? Pongo otra cama. Que tiene más, tiene más. Tienes a dónde ponerlo. Madre mía. Métete en zona on board de ayuda. No cortéis la opción esta. Hay que holdear ahí. Esperad ya, espera ya. Esperad ya, esperad ya. No tengo balas, no tengo balas. Tengo 160. No tengo, no tengo. 70 yo. Toma, 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 toma. Que no tengo, coño. Espérame alguna. Es que no hay ángulo. Debemos salir más. Son solo dos, creo, ¿eh? Nos rentamos a pusearles. ¿Queréis pusearles? Tengo bidón y están en madera. Van en madera, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Sí, vamos a hacerlo de arriba. Vete por abajo, vete por abajo. Cuidado. Cuidado. Joder, tíos. Pramean a los otros, si no a los de abajo, que es un horror. Vale, no me ha vuelto a la pared y me ha dado one tap, tío. O sea, hago un 360 para vueldear y no se vueldea nada. Mi colega al Tyson. Estoy volviendo, estoy volviendo. Dale solo. Voy a tapar de aquí. Está echando minis, lo he visto. Estoy cargando. Te he pillado. Dale, dale. Yo no he tumbado, yo no he tumbado. Me da guay. Le da al tumbado, dale al tumbado. Hay que cogerlo, hay que cogerlo. Se ha rematado, guay. He pillado madera, he cao madera, 200. Vale, vale, vale. No tengo balas AR, no tengo balas. Tengo 17, yo. Yo tengo 6. Tengo camas aún. Y están recargadas. Dale, dale, ponme una cama. Ponme una cama a la derecha y volamos y lo que sea. Vale, la tiro y volamos. Ven. He volado muy mal, tío. ¿Estoy contigo? Vale. He volado muy mal, bro. No, no estás conmigo ahora. Ya, ya. He volado muy mal, tío. Claro, claro. Es que me están haciendo de todo. ¿Estoy contigo? No te rayes. He sacado las PAS. No tengo. No hagas nada, no hagas nada. No hagas nada. Quedate aquí. No, no, bro. Tienes que entrar aquí. Para, para, para. No hagas nada. Estaba haciendo el cubo. Tienes gente ahí, el cubo. Lo sé, lo sé. Me han quitado el suelo. Llevo 50, 90 y 90 de más. 50, 90 y 90. Ya tengo, pero tengo que hacer el túnel. Tampoco tengo demasiado. Quédate aquí. Zona a la otra punta. Estoy llegando, bro. Me he matado uno. De golfo, de golfo, Sere. Nunca ha quedado ese que te ha dado, eh, Sere. Por culpa del árbol, por culpa del árbol. No escapa, eh. Estoy aguantando, bro. Tengo algo de más. Sí, será igual. Muerte o no? Tienes que rematar. Tienes que rematar. No pica. Camas elásticas. Había minis. Nada de mat. Nada. No había builds. Vale, cero mats. Tiene luego, bro. He dado a los de derecha. Estoy haciéndome él solo, eh. Tiene que estar un corno sin mats. El jugueto ha muerto. Habéis sacado mucho, eh. Igualmente esta partida ya. Yo me he hecho un alquil ahora. Qué coño. Vale, bueno. Top 10. Para la mierda de partida que ha sido. Eh, hazme caso que van para main y darte la vuelta. Hazme caso que sea. Dicen... Eh, ahí perdemos, vamos main. Me da esta piedra, me da esta piedra. Me da esta piedra. Acá hay Ori y es Ori. Ah, vale. Pues me voy. Cuidado con lo que le toca el de arriba. Vete el cofre. Vete el cofre. Vete el cofre de minis y pampe, eh. Sí. Róbale los cofres y vete. No busquéis nada. Eh, buses. Nice. Tengo lanzavendas y escopeta. Divierte español. Lo, 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 lo. No tenemos nada. Ni un crash bandido y nada para bajar. Esto, mira. Oh, nice. Vale, vale, vale. Pilla las impulsos. Estamos fuera del cofre. Eh, va, venid, venid conmigo. Voy a tirar una cama. Sí, vale. Aquí. Madre mía, loco. Vale, voy dos, dos y medio, cuatro. Cero, cuatro, tres y medio. Eh, armes de... armes de... Hemos cero de madera, eh. Vale. Vente, vente aquí. Sí, sí, claro que la tiras tú. ¿Tienes que ponerme la cama vosotros? ¿Tienes que ponerme la cama vosotros? ¿Tienes medio? Sí, sí, sí. Tirola. Tirola. Voy a caer encima de ellos. Seguí de mí, por derecha, por derecha. Ya hay derecha. Hay un crash para aquí. ¿Estoy yendo donde se le? Me dan de... Bogotá. Vale. Vale, los que están aquí dentro se han movido. Ya hay mats. Nice. Venid. Algo a full. Voy, voy, voy. ¿Cómo estás haciendo? 54 a este. Below. Vale el mierda Cuidado derecha Esa es mi wall Cuidado, hay que buscar daño eh Si 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 Ahora la gente esta rotando a hectare Por lo que digas ¡Que ojo en nuestro tunel! Juntaos, juntaos, juntaos La tira, la tira, la tira Me muero He tenido que gastar dos floppers Me voy white Tío que un luky que ta, timing de mierda lojo Bueno, si supierais lo que me vas a saber Yo estoy bien, pero tenis que unir conmigo Voy white No puedo, no puedo, estoy muerto ya No cometéis conmigo para nada Ven, 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 me curo No tengo mats Estoy ganando urina No podía, no podía, era imposible ¿Dónde estas Ser, eh? Intenta sobrevivir aún, no estoy ni en zona ¿Donde estas? Deja a ver Tienes mucho mat, eh Es suficiente Y vas con el Pepper, cuidado atrás Tienes una cama elástica, eh, te la ha dado ¡Uuuuh! Soy Lolito Si, más te gustaría, chaval Cama elástica, acuérdate Podéis ponértela, eh, para bajar esta ¡Eh, esto ya! No hay Pepper ya No hay Pepper ya Vamos a chocar ¡Bueno! ¡Bueno! Va bien, la verdad, chavales Suscribíos y dale like para más gameplays Estás en zona, eh Sí, reza para que me cierre el cacahuete Reza Bueno 5 builds 5 builds Muy buena He pillado sus mat 50 de cada He pillado a Minis He pillado a Minis también Tienes que subir layers Muy buena Mucho mat, muchísimo Sí, sí, te vas acercando, literalmente Muy bien, muy bien, muy bien Estos son todos tops, ahora sí Venga Para, 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 para No te emociones, no te emociones No, es que no podía 374 otra vez, tío No, no, hay uno que no, hay uno que no Headshot, 48 Le está esperando, le está esperando Piensa las ruedas, piensa las ruedas Piensa, piensa, piensa Dale, dale Que se rompese, hombre De 10 disparar, chicos Explota, explota ya, 50 de shield Le da muy white, le da muy white, eh Y a mí también Toma esto, ori, toma esto A este, a este, va muy white Va una de vida No, 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 no Acabando esa red Una de vida, una de vida, loco Un tiro Un picazo Mira ese Que no me arremate, que no me arremate Ya está, es que es una bomba de vida Nos están landeando, nos están landeando, chicos 38 white, 38 white, bro Es una escopeta, yo ¿Muerto? El otro balón ¡Levántame! ¡Muerto! Levanto ¿Has matado al otro? Sí, sí, sí Pero hay gente ¿Qué dices que nos está landeando? Encima de la montaña Están arriba de la montaña No tengo match No me he matado porque me he quedado sin match Vente aquí Solo diré uno Es que hay un juego aquí, pero no sé No hace falta ni que buildeemos, eh En plan, no pongáis escalera, veníos aquí ¿Lo tiras tú? No Cuidado esto, coño Ya está No, no soy yo Pones solo, pones solo, bro Tienes que poner aquí, no, dale Dale Dale, tita Nice Hacemos high, hacemos high Voy, 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 voy a hacer high ¿Suber? No, al juego Me tapéis Estoy subiendo Ahí subiendo, le he pegado 30 y algo Lo tengo yo, lo tengo yo No va al juego Me está tutando todo el mundo No, no, no va Lo tengo yo, lo tengo yo Lo tengo yo, lo tengo yo Estoy subiendo, estoy subiendo Estoy subiendo ¿Te lo pelean? No, 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 estoy bien Estoy subiendo, estoy subiendo Estoy en high Ha subido uno Le he dado 38 Me han dado a top Yo estoy full low ground, loco Qué cojones Estoy en el high No puedo, no puedo seguir No, 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 me busco Aunque flipas Los indormales Me voy, me voy, me voy Me voy Yo no necesito que vengáis Tengo 100 de madera, estoy muerto Estoy yendo, estoy yendo Estoy yendo con... Con Seref Esto no va ahora Juega solo, juega Juega Me estoy echando navi Seref, júntate He hecho un plask Dame un... Ustedes no van a recorrer, loco What the fuck Tengo 3 builds 3 builds 3 builds 30 de madera 30 de madera 30 de madera 100 de madera No puedo verlo Es mi único más Ah, vale Tiene impulso Tiene impulso para abajo Venir ¿Venir? ¿Seguro? Tiene impulso en el tejado Dale, dale Dale, dale, dale ¿Estoy bien? Yo estoy muerto Lleva 100 aquí Está white conmigo Joder Me jodería Me jodería Porque no veo a nadie Un puto late No tiene sentido A mí me ha pasado La cosa más surrealista De mi vida Vente, vente, vente Estar muy atrás Estoy yendo Estoy yendo Toma, toma Yo, yo, yo Esto es lo que tengo Tengo, tengo más Tengo más 300 de madera 300 de madera Me llevo la piedra 3-1-1 3-1-1 No impulses Si, tenemos cama Vale, no cierra No cierra Oh my god, que suerte Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado la madera Cuidado la madera Están buscando ahí Venir, venir, vamos a hacer una cosa Venir, venir Aquí, 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 aquí Con Uri, con Uri Vale, vale, estoy yendo Tiro cama aquí Vale, vale He volado He volado un poco mal Vale, estoy bien He volado Venir conmigo Ponte con él, que estás en madera Robert, ponte con el suelo Perdón, perdón Perdón, perdón Cuidado aquí abajo Dale tú, ponte, ponte segundo Uri Aquí, el primero El primero, el primero El primero, el primero Rota, rota Uri He cerrado, he cerrado ¿Conmigo? ¿Está llegando? ¿Un craqueado a ese? ¿Te has matado? Tengo que pasar, tengo que pasar No a Dita, no a Dita Estamos en zona, estamos en zona ¿De atrás? Sí, he hecho atrás 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 Vale, voy a abrir atrás Voy a abrir atrás Aquí hay un pavo Aquí hay un pavo Solo, solo, solo Está haciendo un flopper Guay, muerto, muerto El loot, el loot Vamos Tierra para allá la zona Cuidado que es madera ¿Quiere aguantar top 2? 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 No tengo mucho más Yo tengo 300 de madera Y 50 de metal Cacawait, cacawait Cacawait Le podemos saltar, bro Aquí No, no Estamos segundo high Hostia puta, cabrón Conmigo, conmigo Estoy contigo Cuidado 100 de madera 100 de madera Tienes que joderme Arriba Arriba Abajo, low, low No, estoy yo bien, eh Sí, sube, sube Voy No tengo más Tengo 200 de madera 100 de madera 100 de madera 90 yo Tengo crash Esto es madera Se quema Se quema Al low Al low Al low Al low Le entra al cubo Le entra al cubo Le estoy también ¡Muerto uno! Otro en mi cubo No, me he muerto Tengo floppers Hay gente aquí arriba Aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Podéis pillar mis dos floppers Sere No sé si los habrán pillado Ya le caña, aguanta, aguanta Me he muerto yo, tío Tienes un traspa 50 mats Poco más, 0 0 mats Pues eso se muerto No, chita white Chita white Y luego había otro tumbao Me hubiese cobrado el doble, tío Porque mate a dos Está muy bien Me tiene que dar dos kills a mí, tío No, tío Es que me tiré al cubo de un palo Que estaba solo Que era el que estabais pusheando Y de repente apareció otro Y me mató ese Si no, matábamos Estaba todo el mundo ahí Estaba todo el mundo ahí Muy buen game Muy buen game Yep ¿Quieres más contenido de KPI? Pues pincha en el vídeo para más ¿Estás aburrido en casa? Entra en nuestra comunidad de Discord Aprende de nuestros jugadores profesionales Y diviértete haciendo nuevos amigos